Que no se acabe jamás, voy a dar el corazón Permiso para bailar, voy a hacer un carabal Que me puedes sentir, la alegría y el amor Así es mi paz que vivir En cuanto a hacer lo bonito, es que quiero sin esperar Voy a estar solo contigo, y no voy a llorar Voy a hacer un carabal Que no se acabe jamás, voy a dar el corazón Permiso para bailar, voy a hacer un carabal Que me puedes sentir, la alegría y el amor Así es mi paz que vivir